... El señor vicegobernador de la provincia de Córdoba, cargo del Ejecutivo Provincial Manuel Calvo, acompañado del señor Intendente Municipal de la Ciudad de Córdoba, Martín Yallora, es recibido por el señor jefe de la agrupación Banderas, primer teniente Facundo Rodríguez Húmeres. Acaban de atravesar el cordón de honor integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con sus uniformes históricos. Allí el señor vicegobernador de la provincia, a cargo del Ejecutivo Provincial, es acompañado, como dijimos, por el señor Intendente de la Ciudad de Córdoba, doctor Martín Yallora. El señor vicegobernador, a cargo del Ejecutivo Provincial, procederá a saludar a la agrupación 25 de mayo. Agrupación 25 de mayo, en el Día de la Patria, buen día. Buen día, señor vicegobernador. Agrupación 25 de mayo, en el Día de la Patria, El encontrarnos y rezar por la patria es el desafío de hacer memoria. Y hacer memoria ayuda a mantener viva la identidad y fortalecer la unidad y el sentido de pertenencia de todos nosotros a la patria, a la familia, a los valores lindos y grandes que hemos mamado de quienes nos antecedieron comenzando por nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos. No se trata de hacer arqueología, no se trata de cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado partiendo de los pioneros y de las primeras comunidades. Al introducir la oración por la patria, para darle un tono cordobés, me acordaba de aquellas palabras de Doña Joita, de nuestro José Luis Serrano, bien cordobés, que hablando de la patria, dice ¿Qué será la patria? Que estamos lejos de entender su laya, de ver su movimiento. ¿Qué será la patria? Como no hay palabras, me gana el silencio. Pero al ver los niños bajar de los cerros, jugando y cantando, llegando al colegio, me invaden sentires, todo se hace nuevo. La vida me baila junto con los sueños. Ahí está la patria. Intento nombrarla y digo, son ellos. ¿Qué será la patria? ¿Será este rincón donde a veces rezo, que hace que a mis penas las abrigue el cielo? ¿Es mi pago chico y este antiguo suelo que va de la quiaca a los hielos eternos? Aquí está la patria. Digo cuando siento que viaja en mi sangre sin pena ni tiempo, el pan de la tierra, el agua que bebo, las voces del monte que me trae el viento. Pero para honrarla, miro pa' delante, camino con todos y digo, somos esto. Y allí compartíamos algunas de las imágenes de lo que dejamos.